Martillo Duran Todos dicen que es muy bella, yo me pongo a llorar Alguien le sigue hasta el altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo, alguien a dar a su amor Se les ve muy contentos, contentos están los dos Dentro de unos momentos, le dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la luna ven pasar Todos dicen que es muy bella, se oye la marcha nupcial Sal del brazo del altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo, alguien a dar a su amor Pero no, 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 no soy yo, alguien a dar a su amor Se les ve muy contentos, contentos están los dos Dentro de unos momentos, le dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la luna ven pasar Todos dicen que es muy bella, se oye la marcha nupcial Sal del brazo del altar, pero no soy yo No, 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 no soy yo, alguien a dar a su amor Pero no, 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 no soy yo, alguien a dar a su amor Pero no, 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 no soy yo, alguien a dar a su amor